Tras un proceso de reflexión compartido con el movimiento feminista que puso sobre la mesa unos principios que a día de hoy refrendamos como ejes de nuestra estrategia. El primero, un mensaje unívoco y respuesta contundente de toda la ciudad frente a las agresiones sexistas. Segundo, en caso de agresiones sexistas, centralidad de atención y protección radical de la víctima. Y tercero, defensa y reivindicación del derecho que tenemos las mujeres a la participación libre y el disfrute de la fiesta. Vamos a contar con diez profesionales que han sido formadas específicamente para poder atender y acompañar a las víctimas de una agresión sexual. Que van a hacer turnos las 24 horas del día, los nueve días de las fiestas y que por tanto van a estar siempre disponibles. ¡Gracias!